El TACIRO El TACIRO El TACIRO lo que quiere es que nos quitemos. Si nosotros nos quitamos, ¿qué va a suceder? Que va a faltar el servicio. Que la comunidad de varios, no solo de Escazú también, sino de varios cantones. Porque en todas las provincias de Costa Rica, cantones, pueblos, hay piratas. Porque si usted va a Quepos, encuentra piratas. Si usted va a Limón, encuentra piratas. Si usted va a La Juela, encuentra piratas. Si usted va a Heredia, encuentra piratas. En todos lados ya hay piratas. Eso no se puede quitar. Hay que buscar una solución, sí. A ver cómo se legaliza. Todo tiene su origen. Pero es que esto no es su origen. Esto es una caguetería. Esto es un problema en todos los pueblos. Pero ¿quién es el llamado a ordenar eso? La municipalidad. Ah. Decir, bueno, esto es para los buses, esto es para los piratas, esto es para los otros. Esto es para los otros. No es que los piratas no son legales. No, pero se puede. Nadie puede acomodar a los piratas porque no son legales. No, en este momento no, pero se pueden legalizar. Se perdió el sentido común. Y falta de coraje, y falta de... No, no, sentido común. No se perdió. Valentía en las autoridades. El gobierno nos da una autorización. Y cómo es posible que se nos da una autorización para poder trabajar como porteadores. No como informales, no como piratas, sino como porteadores. Y cómo es posible que llegamos y le presentamos a los tráficos, nosotros, papeles de que somos porteadores y aún así nos bajan las placas, nos decomisan los carros. Entonces nos dejan así como que... ¿De dónde está la palabra que el gobierno dio, verdad? La autorización que nos dio el gobierno. ¿Cuál es el problema que incide en eso? Que se quiere decir que es una transportación de puerta a puerta lo que es el pirata. Se quiere figurar de que existe un contrato. Yo hice una inversión casi de 600 mil pesos para sacar documentación para ser porteador, para estar... que es que ha derecho, digámoslo así, ante la ley de Costa Rica. En realidad es un servicio que se da en una parada, es intermedia, en paradas, en cualquier lugar, y no se da de puerta a puerta como se dice. Aunque cuando llegan los inspectores, ellos dicen que tienen contrato, sacan un contrato que ni se ve, situaciones figurativas, pero en realidad es otra cosa. Para mí y para los tráficos, digámoslo para el gobierno, pero es lo mismo, los tráficos, no hay diferencia entre un pirata y un porteador. ¿Por qué? Porque ellos como que... Nosotros no nos brincamos la ley, ni ellos tampoco. Lo que pasa es que, yo no sé, hay una diferencia ahí, que si yo llevo un tráfico a mí me agarra, digamos, pirateando o porteando, aunque yo tenga, como te devuelvo a repetir, todo derecho, ellos igualmente me hacen el parte. Mira, esos majes tienen derecho de quitarnos unas placas, a lo mejor de los carros, hasta de tener los carros como piratas, pero si les regalamos cinco mil o diez mil pesos nos dejan en paz. ¿Entendés? No. 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 ¿Por qué les podría decir en realidad? Los tráficos a nosotros siempre nos van a molestar y siempre nos están molestando porque hay una medida de presión de parte de los taxistas rojos hacia el gobierno. Entonces para que los taxistas rojos no les hagan huelgas, no les hagan un montón de cosas como las que ellos siempre hacen, aplicar tortuguitos o cosas así, entonces ellos siempre optan por llegar a hacernos partes a pesar de que estamos en regla. Siempre, siempre van a estar encima de nosotros, nos bajan las placas, nos hacen partes, nos decomisan los carros. Bueno, cuando nos va bien nada más nos bajan las placas. Y cuando a nosotros nos va mal, que nos decomisan el carro, esos carros van a parar a los desbuesaderos básicamente, o sea, los parqueos que tiene el MOP. Uno en Pavas, que ahí, bueno, para sacar un carro de ahí es difícil, ¿verdad? Porque se lleva un trámite de cuatro a seis meses para poder sacar un carro de ahí. Y esos carros, cuando nosotros los sacamos, ya están totalmente deteriorados porque ahí están a la intemperie, nadie los cuida, nadie los limpia, ni tan siquiera nosotros podemos llegar a arrancar el carro como para que no se nos trabe la máquina. Y eso es injusto. Y eso es injusto. Y eso es injusto.